Hola, mi nombre es Karol Osorio. Soy Juan Diego Chica. Soy Javier Torres. Soy Santiago Alzate. En el municipio de Marsella, Rizaralda, representantes de la lista independiente Marsella Avanza. Deben votar por nosotros porque traemos ideas nuevas. Progreso, educación, salud, equidad de género y emprendimiento. Así que te invitamos este 5 de diciembre para que salgas y votes a conciencia.